qué tal cómo están hoy les contamos de la tarjeta alimentar cuánto se cobra con el aumento visita en facebook la página de trámites y cobros anses seguinos para hacer crecer esta comunidad recordá suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna información de anses y cómo hacer trámites allí si te gusta el mundo de las novelas resúmenes y biografías visita nuestro canal hermano de novela para estar actualizado con el mundo de la tecnología y un estilo de vida activo visita nuestro canal jubilados en red background tv un canal online con contenidos variados que cada vez crece más visitanos y entra en nuestra comunidad el ministerio de desarrollo social de la nación anunció importantes ampliaciones en uno de los programas que tiene el gobierno nacional para auxiliar económicamente a las familias más vulnerables se trata de la tarjeta alimentar programa en el que se amplió no sólo el universo de sus beneficiarios sino también incrementó sus montos alcanzará a casi dos millones y medio de familias hasta ahora eran un millón y medio se amplía su alcance a niños de hasta 14 años era hasta 6 años la cantidad de niños pasa de un millón 900 mil a 3 millones 700 mil chicos el universo de personas beneficiadas pasa de un millón 900 mil a 4 millones se incrementa a 12 mil pesos mensuales el monto de la tarjeta para los hogares con tres o más hijos el monto de la tarjeta será de 6 mil pesos para madres con un hijo 9 mil pesos para dos hijos y 12 mil pesos para tres o más hijos son beneficiarios personas que cobran a uah con hijos de hasta 14 años inclusive embarazadas a partir de los tres meses que cobren la asignación por embarazo personas con discapacidad que cobran la uah sin límites de edad madres con siete hijos o más que actualmente perciben una pensión no contributiva ampliar la información de este vídeo entrando a nuestro blog trámites y cobros anses punto blogspot.com espero que nuestra información te haya sido útil si es así suscribirte recordá que es gratis es sólo un clic en el botón rojo y activa la campana para no perderte nuestras noticias y tutoriales de anses saludos y nos vemos en el próximo vídeo